En esta clase vamos a ver la conjugación del verbo en presente simple. Yo escribí esto aquí para que los que les gusta irlo mirando y graben bien, cuál es la regla de la conjugación del presente simple. Dice, cuando el verbo termina en h, s, doble s, x, y, o, z, y lo conjuga la tercera persona del singular, hi, chi, it, al verbo se le agrega es, voy a remarcar esto que esto es lo más importante. Si la terminación es diferente, o sea, a esta de acá, solo se le agrega es, remarquemos que esto es lo más importante. No he escrito nada aquí para que veamos cómo lo vamos a hacer paso a paso. Por ejemplo, vamos a conjugar el verbo clean, la y la, con una y, clean. Entonces colocamos todos los pronombres personales. Y vamos a hacer la aplicación. Miren cómo lo hago yo. Colocamos sí, las flechitas que indican, y todos van a mirar que llevan aquí, miren aquí, llevan el verbo limpiar. Miren, clean, clean, clean. Comparen aquí, este es el verbo limpiar, vamos a ponerlo también en español. Entonces, no termina ni en H, ni en S, ni en WS, ni en X, ni en Y, ni en O, ni en Z. Entonces le voy a agregar solo la S. Pero ¿en dónde? En GI, en CHI y en I. Aquí le agregamos la S. Remarquémosle, que esta es la clave de la conjugación en inglés. Ahora miremos lo complejo que es en español. Este es el verbo limpiar. Y yo traduzco. Yo limpio. Aquí no tiene traducción, solo colocamos limpia. Nosotros limpiamos. Ustedes limpian. Y ellos limpian. Ya hemos dicho que las protection maps, que son las comillitas, las vamos a utilizar indicando que lo de arriba se repite. Entonces ahora vamos a conjugar un verbo que termine en H o en O o en S. Entonces vamos a colocar el verbo GO. Vamos a separar aquí. GO quiere decir IR. Ah, pero se me olvidaba decirles. Comparemos con el inglés. Miren, en esta es la raíz limpiar. Me dijo limpio aquí. Cambió. Aquí cambió. Aquí cambió. Aquí cambia. Se le quita la R. Aquí cambia. Y aquí se le añade. Entonces miremos que en inglés solamente es esa regla. Pero esa regla es para todos los verbos, excepto los verbos. ¿Qué son? To be, cuya conjugación ya vimos, que es AM, que es AR y que es IS, y el verbo TO HAVE, que se conjuga HEAR y se conjuga HEAR. Me imagino que no deben andan de ir al HEAR, con HEAR, con HEAR y con HEAR, con HEAR y con HEAR. Con la tercera persona de N, singular. Entonces vamos a conjugar una que termina NO, para que apliquemos la regla de arriba. Entonces vamos a colocarla aquí. Y ahora vamos a hacer lo mismo que hicimos con el verbo CLEAN. Este verbo GO, quiere decir IR. Y miren como él se vuelve, yo hago lo mismo. Para mí esto es como hacerles una, estas, digamos que estas ilustraciones son para que ustedes vean como paso a paso aplicamos las conjugaciones. Entonces miramos que pasa lo mismo que aquí. Si yo pongo la mano aquí, vemos que CLEAN es acá. Y aquí también es todo con GO. Pero que dice la regla? Que cuando el verbo termina en HEAR, Y, O, Z, O, Z, Y, S, O, S, le agrego la E y la S. SI, lo conjuga la tercera persona de singular, HI, CHI, ENIT. Entonces aquí lo tenemos. Y aquí está. Y entonces ¿qué va a decir allí? Entonces dice, yo voy, voy a traducirlo. Tú, vas. Él, va. Ella, va. Va. Nosotros. vamos ustedes van y ellos van comparemos, porque de eso se trata de comparar también esa es la metodología que yo utilizo para que aprendamos más fácil, miren esto es go solamente y agregarle una regla, que ya sabemos cuáles son los verbos que no se hacen, esto es solamente estos dos verbos y miren de como cambia del ir al voy, no parece ni se ve nada idéntico ir, voy, vas van, vamos, van yo voy, tú vas él va ella va, va nosotros vamos, ustedes van si nosotros comparamos por palabras que ellos tengan que aprender ellos en inglés tenemos que aprender el go y una regla que es parada, miles y miles de verbos, aquí no, aquí toca aprenderse el verbo ir en español y su conjugación, una, dos, tres, cuatro cinco y seis, yo les hago esta pregunta sería más fácil aprenderse una palabra o seis palabras entonces allí es donde nosotros vemos quiero hacerles otra ilustración voy a borrar esto porque esto ya ustedes lo van guardando allí voy a borrar esto de acá porque quiero mostrarles lo del verbo que termina en y entonces vamos a hacerlo con el verbo que termina en y griega entonces tiene tiene el verbo algo que es lo siguiente por ejemplo vamos a colocar el verbo estudiar study que lo necesitamos y que es muy común estudiar si este verbo study yo lo hago le hago lo mismo a todos los colocos y vemos que lo aplicamos igual pero entonces que pasa aquí cuando el verbo termina en y o la y que le llamamos y lo precede una consonante yo voy a sustituir voy a remover voy a quitar la y le pongo una y latina y ahí si le agrego la regla de la ees y ya queda conjugado ya quedó conjugado entonces miremos que es lo que sucedió aquí entonces aquí pero la traducción yo estudio tú estudias él estudia ella estudia estudia nosotros estudiamos ustedes estudian y ellos estudian entonces ahora si pues vamos a repetir entonces si le quitamos la y o en la tercera persona del singular porque le precede una consonante la quitamos y la sustituimos por una y latina le agregamos la y la es ahora vamos a ver el verbo disfrutar enjoy en joy termina la y hago lo mismo hago lo mismo aquí coloco comparamos queda idéntico pero entonces aquí la regla dice que si a la y le precede una vocal yo hago de cuenta como si la regla fuera con solo la s entonces le agrego nomás la s eso es todo lo que hago vuelvo y repito si le precede a la y de gana vocal le agrego simplemente la s cuando conjugo yo disfruto tú disfrutas él disfruta ella disfruta disfruta nosotros disfrutamos ustedes disfrutan y ellos disfrutan pues vamos a lo mismo enjoy es disfrutar no lo he escrito aquí pongámoslo ya entonces una dos tres cuatro cinco seis palabras de nuevo en inglés una sola y la regla lo mismo pasa con estudiar una dos tres cuatro cinco seis palabras de nuevo estudiar más la regla cuando yo manejo un sujeto y el sujeto es un pronombre propio por ejemplo yo digo Dayana Lips en la unión valle esta es mi tierra la unión valle la doble L sería vale porque es una sola L valle en inglés se dice vali yo lo digo en la unión valle porque pues ese es el territorio de nosotros aquí en Colombia entonces Dayana Lips en la unión valle vamos a colocarla así como en inglés que a mi me fascina la inglés entonces ¿por qué le agrego la S? porque Dayana ya lo sabemos en Chile ya lo hemos comentado antes la importancia de saber organizar y manejar el pronombre personal como tercera persona si yo digo yo vivo I live in la unión valley o sea valle entonces para cambiarlo porque en realidad no se le cambia entonces nosotros podemos ver que el I nos lleva a ese ¿ok? o si hablamos de varias personas por ejemplo voy a colocar Abdel en Abdala play juega in the yard en el patio entonces ¿por qué si tengo dos nombres propios? ¿si? no le agrego la S porque aquí tengo un sujeto en plural Abdel e I Abdala son sujeto plural entonces no le puedo agregar la S aquí hay una vocal entonces a este cuando le conjugo con tercera persona le agrego la S el trabajo con las palabras interrogativas lo vamos a hacer más adelante cuando enseñemos a preguntar porque vamos hoy vamos a enseñar precisamente solo a la conjugación vamos a conjugar cuatro tiempos presente simple pasado simple futuro simple presente perfecto simple y después vamos a enseñar acá a preguntar estamos llamando como está en la guía que escribimos junto al libro gracias 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 Gracias.